Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de la pura verdad. Una vez por semana estamos con ustedes durante 60 minutos para darle la información que seguramente no la escuchen ni la ven en otros lados. Hoy tenemos un programa perfecto, ¿vieron? Esos programas redonditos que tenemos, donde vamos a tocar varios temas. Como siempre comenzamos agradeciendo a los 22 canales, tenemos un canal más, bienvenido 33 a nuestra linda cadena de la buena onda. 22 canales de televisión cable de todo el interior del país que toman nuestro programa y nos dan la posibilidad de comunicarnos con la gente como nos gusta. Así, cara a cara. Vamos a tener un programa espectacular. Gracias a todo el equipo de producción de la pura verdad. Toda esa gente que está detrás de cámara y que hace posible que uno esté acá brindándole a ustedes con la mayor calidad de sonido, de imagen, de edición. Hablando de edición, gracias a Román Fernández de Román Producciones en Mercedes, muchísimas gracias porque siempre da ese punto final para que este programa esté distribuido y puesto en el aire como corresponde. Vamos a comenzar con un tema que fue bastante árgido en la semana. La esposa de Bonomi, la diputada Susana Pereira, resulta que tenía un policía en comisión, lo sacó de la Guardia Republicana en comisión y el hombre fue imputado ahora por un problema de armas. Tenía armas en su casa, la policía ya no, por orden del fiscal por supuesto, encontró armas, partes de armas, había recibido armas y partes de armas desde el exterior, en fin, un desastre realmente. Bueno, la diputada Pereira, como siempre, quiso lavarse bien las manitos, pero la verdad que mintió, mintió descaradamente. Dijo que habían convenido con la Rañaga que ese hombre fuera a comisión con ellos. Ese hombre era custodia, custodia de Bonomi, y la Rañaga no tuvo nada que ver. La Rañaga lo que hizo fue sacarle la comisión, sacarle la comisión que tenían los guardaespaldas de Bonomi y del perro Vázquez, los dos. Dijo, se terminó, no hay más custodias personales ni nada. La custodia de Jorge Vázquez como subsecretario, una vergüenza. En su casa tenía siempre una camioneta antibalas, tenía varios funcionarios, que más que funcionarios eran excompañeros tupamaros, que pasaron a ser de excediciosos, exterroristas, a funcionarios del Ministerio del Interior. La vergüenza que tiene nuestro país, las cosas que pasan en nuestro país. Después hay personas de trabajo, honestos, preparados, inclusive policías, muy honestos y preparados que se tienen que ir para su casa porque justamente no cumplen los requisitos esenciales que se debe tener el Ministerio del Interior. Ser honesto no sirve, tener conocimientos no sirve, ser licenciado en seguridad tampoco sirve. Los que sirve son los amigotes, los amigos de la barra, esa barra de policía, muchos de ellos corruptos, con antecedentes penales, que igualmente, orgullosamente, visten el uniforme policial y ocupan cargos de importancia y jerarquía. Lo cierto que este hombre fue pedido a comisión por Susana Pereira. Susana Pereira ha manejado los pases a comisión del Ministerio del Interior durante todos los años que su marido fue ministro. Y lo decimos con propiedad. Sabemos de lo que estamos hablando. Y con gusto desafiamos a quien quiera, inclusive a la diputada Susana Pereira, a debatir este tema. Sabemos, por ejemplo, que un abogado del Ministerio del Interior, cuando Bonomi era ministro del Interior, fue solicitado por un diputado del Partido Colorado en un pase a comisión. ¿Y saben lo que pasó? Pasó que Bonomi negó el pase a comisión. ¿Y saben por qué? Lo negó porque era un abogado y el Ministerio del Interior estaba muy escaso de profesionales técnicos en la abogacía. Y yo creo que lo hizo bien al negarlo. Lo necesitaba el Ministerio del Interior, lo niego a ese legislador que lo pedía en comisión. Pero ¿qué es lo que pasó? Susana Pereira fue al despacho de ese diputado colorado a tratar de conocer cómo era que le habían negado ese pase a comisión. ¿Y saben lo que ocurrió? Bueno, a los pocos días se revirtió la negativa del pase a comisión y con la firma del propio Bonomi autorizaba el pase a comisión de ese abogado del Ministerio del Interior a el despacho del diputado del Partido Colorado. ¿Quién manda? ¿Quién mandó entonces? Y sin duda Susana Pereira mandó mucho más en lo que tiene que ver con los pases a comisión que el propio ex ministro Bonomi. Lamentablemente esto se juega de esta manera y es así, lamentablemente. Bueno, otro tema que vamos a analizar también y que lo hemos hecho en el semanario El Bocón, es los enormes despilfarros de dinero que se realizan en el Estado. Un tema recurrente que siempre hemos estado nosotros machacando y machacando con este tipo de acciones. La plata, porque es nuestra plata, es la plata de los uruguayos, es la plata suya, señor, suyo, caballero, suyo, señora, que tienen un comercio que les cuesta enormemente pagar los altísimos impuestos que pagan, los aportes al Banco de Previsión Social, los aportes y los impuestos a la Dirección General Impositiva. Y yo me pregunto, cuando uno tiene un comercio, ¿por qué se sigue pagando la tarifa de luz, de energía eléctrica, exactamente el doble de lo que sale a una casa, a un domicilio particular? ¿Por qué se tiene que seguir castigando a los comercios, que ya son castigados con los impuestos más altos del mundo, intentando pagar todavía tarifas dobles en lo que tiene que ver con la energía eléctrica? ¿Cuál es el motivo? Y uno se pregunta muchas veces, habiendo 99 diputados, habiendo 31 senadores, no hay uno solo que levante la mano y diga, por lo menos que ponga como excusa la pandemia, y diga, vamos a suspender por seis meses el cobre de la tarifa comercial a los pobres comerciantes que tienen que absorber los costos más grandes del mundo. Tener un comercio hoy, nos decían varios comerciantes, es prácticamente imposible. Ayer estaba en la ciudad de Rosario, en el departamento de Colonia, y un comerciante nos decía, mire, yo tengo mucho trabajo, necesitaría tener un empleado, pero prefiero trabajar solo. ¿Saben por qué? Y bueno, porque primero, los aportes que hay que hacer por el empleado son enormes, y segundo, después, cuando se termina la relación comercial, sin duda que nos ganan un juicio laboral. Y es así, el empleado siempre gana. El comerciante está tan dolorido por esta situación, que no quiere tomar gente. Entonces, hay que hacer cosas, hay que ser creativo, hay que terminar con los altísimos costos que representa tener un comercio abierto en el día de hoy. Y la gente se va endeudando porque no quiere cerrar, porque es el único ingreso que tiene, y va haciendo una calecita, una calecita, y cae, normalmente cae, en lo que son los grandes préstamos, y los grandes prestamistas, y las grandes empresas financieras que prestan plata. Y tengo por acá, lo estoy buscando y lo voy a encontrar, un préstamo, un préstamo, acá le tenemos, un préstamo, que hace la empresa OCA. Miren esto. Llegó el ciberpréstamo, y todavía se presenta como una oferta extraordinaria que no hay que dejar pasar por alto. Pedí 200.000 pesos, te ofrecen 200.000 pesos de préstamo, en la mano, y pagalo en 36 cuotas, 3 años para pagarlo. 30 cuotas de 10.668 pesos, y las últimas 6 de 6.022 pesos. Empezá a pagar recién en enero del 2022, dentro de prácticamente 50 días. Ahora, vamos a sacar las cuentas un poco. Te prestas 200.000 pesos, y terminás pagando 156.000 pesos de intereses. ¿Esto es usura? ¿Esto es legal? Dicen que sí, estuvimos averiguando, y nos dijeron sí, mirá, es legal, porque hay una falla, porque el Banco Central, cuando se fijaron los intereses, se fijaron mal. Pero yo me pregunto, y le digo a la población, ¿ustedes sabían que hay un proyecto de ley presentado por el diputado Daniel Peña, del Partido de la Gente, que fue aprobado en la Cámara Baja, Cámara de Diputados, que pasó a la Cámara de Senadores, y que pasó a una comisión que lo tiene encajonado, y ese proyecto de ley elimina eso mismo, esto mismo elimina ese proyecto de ley, elimina la usura, protege al que pide un crédito, y los créditos se hacen al interés debido, y no a este robo descarado que le hacen a mucha gente. Y hay mucha gente que cae en esto porque no tiene más remedio, porque está desesperado, porque no tiene otra solución. Gente que va a pedir un crédito de 15 mil pesos para pagar los dos meses que le juntó de luz. Entonces, piden un crédito de 15 mil pesos, pagan los dos meses que deben, para que no le corten, y después termina pagando esos 15 mil pesos, 25, 30, 35 mil pesos más. Una locura, una calecita que lo obliga a hacer nuestro Estado, nuestro gobierno, el gobierno de turno, no importa el color. Claro, los políticos ganan bien, los políticos cobran en fecha, los senadores cobran 14 mil pesos por día, 14 mil pesos por día, y los diputados 12 mil pesos por día. Entonces, ¿qué les importa que la gente esté pasando mal, que no se pueda pagar un alquiler, que esté corte en la luz, que haya 30 mil casas, 30 mil domicilios con fecha de corte de la UTE, y que los invitan a hacer un convenio? La gente sale corriendo a hacer el convenio para que no le corte la luz, y después no puede pagar el convenio. Esa es la realidad, esa es la pura verdad de lo que está pasando en nuestro país, y no con un pequeño sector, no, no, no. Enorme cantidad de gente en todo el país, y lo decimos con propiedad porque recorremos todo el país, no da más, no puede más. Ha tirado de todos lados para tapar los agujeros y no puede más. 6 mil comercios han cerrado, y todavía tenemos que escuchar al Presidente de la República, pero en especial al Ministro de Trabajo, el señor Pablo Mieres, decir que volvimos a la misma cantidad de desocupación que teníamos antes de la pandemia. Falso, absolutamente falso, porque cuando vos decís cuál es la cantidad de desocupados que tengo, y si una persona hizo una changa una vez por semana, ya lo pones en el casillero de los ocupados, sin lugar a dudas que los números van a ser absolutamente falsos. Vamos a la pausa, volvemos en un instante nada más, con algo novedoso. Ustedes sabían que se afilió un equipo nuevo en la Asociación Uruguaya de Fútbol, que fue aprobado y que el Presidente de ese club tiene casi 60 años y juega de titular en ese equipo. ¿Lo quieren conocer? Ya volvemos. Gate, Uruguay, despachantes de aduana, servicio rápido, eficiente y eficaz. Nuestra principal labor es la liberación de sus mercancías en las principales aduanas del país. Consultanos, te asesoramos sin costo. E-mail gateuruguay arroba gmail punto com. WhatsApp 099 48 73 24. Gate, Uruguay, despachantes de aduana. Llegó la solución para todas sus necesidades de construcción. Llegó Vila Construcciones. Construcciones nuevas, a los mejores precios de plaza. Reciclaje de antiguas construcciones. Reciclaje de baños y cocinas, totalmente a nuevos. Carpintería en madera y aluminio. Techos en isopanel. Termine con sus problemas de techos, con nuestras impermeabilizaciones. Son las mejores del país. Trabajos garantizados en yeso. Vamos a todo en Uruguay. Trabajos ante el Banco de Previsión Social. Vila Construcciones. Teléfono 098 941 722. Vila Construcciones. ¿Tenés proyectos? ¿Tenés ilusiones? ¿Querés viajar? ¿O tener tu propio auto? ¿Comprar tu terreno? ¿Refaccionar tu casa? ¿Y por qué no, atreverte a soñar? Para todo eso, tenés CACSOE. Tu cooperativa de ahorro y crédito. Más de 30 años cumpliendo con los sueños de los uruguayos. CACSOE. Siempre de tu lado. Y continuamos en la pura verdad. Buah, sacamos chispas en el primer bloque. La verdad, hemos recibido ya varios mensajes. Muchísimas gracias a toda la gente de todo el país que nos manda a través de nuestro WhatsApp, que es 098 344 228. Un gusto recibir los mensajes de ustedes. Los contestamos todos personalmente. En este segundo bloque, bueno, tenemos algo fantástico. Un nuevo equipo de fútbol que se afilió a la Asociación Uruguaya de Fútbol. Cumplió todos los requisitos. Por supuesto, que comienza en la Divisional D, ¿no? Bien, vamos a hablar con Robert Carmona, 59 años, jugador de fútbol profesional. Récord Guinness, como el jugador más veterano en actividad y con más años en este momento. Escuchamos esta entrevista. Le va a gustar. Aquí está. Bien, estamos con Robert Carmona. Hace años que lo conocemos. El hombre récord Guinness. El jugador más veterano. A él no le gusta que le digan viejo. Los viejos son los trapos. Robert, un gusto estar con nosotros. Bienvenido a la pura verdad con una noticia maravillosa que se ha cumplido en muy poco tiempo. Uno de los sueños que te ha llevado muchos años lograr. Un equipo de la Asociación Uruguaya de Fútbol afiliado en la Cuarta División, como comienzan todos los equipos, y que podés hacer esa doble tarea social, cultural y deportiva que tanto te apasiona. Contanos un poco cómo llegás a concretar esto, Robert. Buenos días, Jorge. Bueno, sí, la verdad que sí. Una felicidad enorme, una alegría inmensa de poder estar transitando y cumpliendo un sueño que hoy es una realidad. Integrar el fútbol uruguayo desde adentro, desde la casa propia, con el club de nosotros, hace el lugar de la vida, el club social y deportivo. Algo que veníamos soñando desde el año 2015, cuando hicimos la creación de esta asociación civil. Y bueno, esto es un premio más, algo que me deja feliz y contento por los logros. ¿Cómo te recibió la Asociación Uruguaya de Fútbol? Bueno, realmente, después de haber tenido tantas críticas de mi parte a otras directivas, porque me había sentido siempre un poquito irradiado, un poquito ninguñado, un poquito discriminado, por todo lo que yo necesité, el apoyo de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que en su momento no lo tuve. Hoy realmente tengo que decir que me saco el sombrero. Agradezco al Ejecutivo, agradezco a Ignacio Alonso por la amabilidad, por la caballerosidad, que él y sus colaboradores como Moreira, Piedra Cueva y todos los compañeros de ahí, como también la mesa actual a cargo de su presidente Álvaro Calé y sus compañeros que lo integran. Estoy dentro del fútbol gracias a ellos, obviamente, y gracias al proyecto que presenté, que fue del agrado de ellos, por lo que ya he transitado y lo que se me conoce. Pero agradecido a la AUF, agradecido al trabajo que han hecho, no solo por el club hacer un lugar de vida, sino por las ocho instituciones que hoy integran esta querida y linda Divisional D que vuelve al fútbol oficial. Bien, dijimos al inicio de la nota un proyecto deportivo, por supuesto, pero también cultural, también social. Contanos un poco cómo se integran los jugadores, cómo se forman los equipos, cómo se arma el grupo humano para empezar a representarlos en esta Divisional. Sí, realmente es lo que me atrapa, es lo que me llena, tener la oportunidad de darle a todos estos jóvenes el ingreso. ¿Cómo se integra este grupo humano? ¿Qué jugadores se llaman? ¿Vienen? ¿Cómo es el funcionamiento? Bueno, en realidad los que me conocen saben que la ilusión mía es tratar de dar oportunidades a todos aquellos que no la han tenido, los que han quedado fuera del sistema del fútbol por alguna u otra razón, los que no tienen condiciones futbolísticas también vienen, porque también son recibidos de esa manera, a aquel que es ninguneado, marginado o que ha estado en algún momento malo de su vida, dedicado a alcohol o a la droga o ha atravesado algún conflicto personal. Esos son los jugadores que me interesa tener en el plantel para que sean profesionales de la vida. Jugarán bien, jugarán mal, deseo que todos jueguen bien para que nos vaya mejor deportivamente, pero el objetivo es ese, abrir una puerta, abrir una ventana para que todas aquellas personas de 14 años como tenemos, hasta 60 por quien te habla, un equipo misa el año. Dar oportunidades para que el ciudadano, el hombre, el que está con esa ilusión, venga al club. Y el club a ser un juego de la vida se las da. Eso es lo mejor que tenemos nosotros. ¿Cómo se financia todo esto y qué costos tiene? Bueno, hay costos elevados, porque esto es un fútbol, si bien algunos dicen que es amateur, algo que discrepo, pero esto es profesional, yo soy profesional y el fútbol que estamos transitando en la AUF es profesional. Tiene costos, es difícil, son elevados para cualquiera porque la situación económica de todos es difícil, pero tiene que haber unos costos porque realmente la situación lo amerita para que sea un fútbol de élite. Estamos hablando de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Conmebol, FIFA, entonces tiene que ser de élite. Tenemos que tener buenos escenarios, los cuales vamos a tener. La mesa está tratando de que esto sea lo más barato para todos nosotros. Se está esforzando en abaratar costos de un lado o de otro, pero la financiación corresponde por parte nuestra. Los jugadores colaboran, algún sponsor chiquito, amigo, que siempre está. Nosotros le queremos decir a la gente que se quiera acercar y que pueda, que tenemos la gran oportunidad de salir en los medios nacionales e internacionales, que hay publicidades para hacer, que estamos trabajando en lo social y lo cultural. Y esa es la manera, y el resto lo pongo yo de mi bolsillo, obviamente, para que esto funcione. Bien, nos acompaña uno de los jugadores que vino hasta aquí amablemente. ¿Cómo es tu nombre? Hola, muy buenos días. Me llamo Rodrigo Peñalosi. Bueno, Rodrigo, contame cómo conoces este proyecto, cómo te integraste, en qué situación estás en este momento. Bien, en este momento estoy con la institución, gracias a la oportunidad que nos ha brindado Carmona. Yo estaba sin club, estaba tomando la decisión de dejar el fútbol y gracias a la oportunidad que él me dio, pude volver a tomar las riendas del camino. ¿Tenías, digamos, tenías alguna experiencia anterior o venís de cero a tratar de hacerte un camino en el fútbol? No, yo tenía una experiencia ya anterior, ya había pasado por AU, por diversos cuadros de fútbol ya integrados a la asociación. Bien. ¿Y qué esperás de todo esto? ¿Cómo lo ves? Contame un poquito, porque me imagino que hay dificultades para entrenar, dificultades para un montón de cosas que muchas veces potencian a los jugadores cuando las dificultades son muchas, ¿no? Como diciendo, no, no, vamos arriba, somos 11 contra 11. Sí, oye, o sea, es un cuadro humilde, obviamente, que recién se está creando. No entrenamos en las mejores condiciones, pero eso nos potencia a ser mejores y a dar lo mejor de nosotros con las pocas cosas que tenemos. Sea infraestructura, materiales, siempre tratamos de dar lo mejor. Bien. Robert, te agradezco mucho. Te felicito por ese empuje que tenés. Entonces, acá la gente me pregunta, el camarógrafo me pregunta, Robert va a jugar, ¿se va a poner él? ¿va a ser el técnico? ¿Quién va a ser el entrenador? ¿De qué va a jugar, Robert? Me preguntan acá. Bueno, está bien que pregunten. No puede ser que Carmona no juegue. Va a haber un técnico. Hoy estoy al frente yo, entrenando con los chicos y ordenando un poco, pero no, yo no voy a dirigir, no tengo esa capacidad, no me agrada tampoco y no quedaría bien, pero va a haber un técnico, en estos días estoy conversando, pero tengo más novedades. Voy a jugar de 10, como juego siempre, y voy a jugar, voy a batir uno o dos récords Guinness más en esta temporada, ya estaba en contacto con la gente del Guinness, pero quiero contar algo que es mucho más importante que lo que va a ser Carmona. Hay jugadores que vienen desde Piriápolis, desde Pan de Azúcar más concretamente, hay tres que vienen de Toledo. Está llegando el sábado un brasilero, llega dentro de 10 días un chileno. O sea, todos chicos, por contactos y por amistad, que vienen a nuestro país porque se ilusionan con esa oportunidad de poder estar en un fútbol profesional. ¿Verdad? Oportunidades que no les da nadie y oportunidades que no le dan en su propio país. Así que si estaré contento y feliz. Y para finalizar, hay Carmona para rato, como digo siempre, ¿no? ¿Le podemos dar algún número de teléfono para aquellos sponsors que digan, mira, es una buena posibilidad de colaborar y además de mostrar el producto o aquellos que quieren jugar, que quieren, de algún departamento, de los tantos que no ven, quieran jugar y venir e integrarse? Sí, por supuesto. 098-898-715 o por correo electrónico o hacerleungolalavida.gmail.com Eso es, son las redes y hoy en día son los que nos solucionan las cosas, ¿no? ¿Cómo se llama el cuadro? Club Social y Deportivo Hacerle Un Gol a la Vida. ¡Qué bueno! Fundado en el 2015, la Asociación Civil, con la cual venimos trabajando socialmente, principalmente en todo el Uruguay, escuelas, liceos, cárceles. Y qué más le puede decir, Jorge, esta es la pasión, es la vida y sin esto no estaríamos bien, ¿no? Rodrigo, ¿de qué jugás? Yo juego de Zagüero Central. Bueno, les agradezco mucho a los dos, mucha suerte de corazón y ojalá todo funcione bien, sobre todo en la parte social. Si se comen alguna goleada, mala suerte. Lo importante es golear a la vida, ¿no? Golearle a la droga, golear al alcohol, golear a los problemas que tenemos en la vida. Así que mucha suerte, Roberto. Quiero decirle que muchas gracias y quiero que sepa que hay jugadores de estos que están, que tienen muchas condiciones, o sea que no sé si nos van a golear tanto, que se cuiden, que se cuiden. Por lo menos un Zagüero Central con un lomo bárbaro que va a pasarlo, va a haber que estudiar mucho, ¿no? Hay buenos jugadores, hay un Zagüero Central bueno, hay un goleero bueno, un 9 bueno, laterales buenos, hay un viejo mañoso con mucha experiencia, o sea que hay cosas buenas, hay cosas buenas. Gracias a ustedes, es muy amable. Cerca de 18.000 accidentes de tránsito se registraron en todo el país durante 2020. Más de 22.000 lesionados y casi 400 fallecidos. Detrás de esos números que impactan, hay personas. Los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte de niños y jóvenes. En lo que va del 2021, las cifras ya muestran una mejora, gracias a la prevención y conciencia de todos. Estamos a tiempo de que esta no sea una nueva pandemia. Respeta las señales, no uses el celular mientras vas al volante y evita excesos de velocidad. Junta Departamental de Maldonado Si tu hija viene con algo que no es de ella, ¿qué le decís? Si ves en un comercio a alguien escondiendo algo en su ropa, ¿qué pensás? Si ves a alguien manipulando el contador de la luz, ¿cómo lo llamás? Hay valores que se transmiten desde niños, con palabras y hechos. En el marco del plan de inspecciones zonales, seguimos recorriendo los barrios y las localidades de todo el país para detectar y denunciar situaciones de estafa o hurto de energía eléctrica. En UTE, trabajamos para transformar con energía nuestro país. UTE En Canelones comenzó el programa de erradicación de basurales. Transformamos un basural en un espacio limpio y recuperado para la comunidad. A partir de acciones de limpieza, educación ambiental, control y vigilancia, apostamos a seguir cambiando nuestros barrios. Seguimos haciendo historia para cambiar el futuro. Román Producciones, desde Uruguay, para el mundo latino. Y bien amigos, llegamos al final, lamentablemente nos quedamos sin tiempo en nuestro programa de la pura verdad del día de hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado. Vamos a mandar un mensaje final al Presidente de la República. A ver, vamos a pedirle al Presidente de la República que acceda, que nos diga que sí a una entrevista que hace tiempo le hemos pedido y que nos ha contestado simplemente que no, que no nos va a dar la entrevista. Es raro porque él habla con todos los medios, porque hace conferencias de prensa, porque aparentemente no tiene problema con Nades, entonces parece que es un problema más personal con este programa o con nuestro semanario. Luisito, te pedimos que aceptes una entrevista cara a cara, sin agenda, sin mirar qué temas hablamos y conversemos tomando un café con las cámaras prendidas para que la gente que quiere preguntarte tantas cosas, tú la puedas contestar. Porque muchas veces los periodistas sabemos que de algunos medios de comunicación están limitados, que no pueden preguntar esto o preguntar lo otro. Amigos, nos estamos despidiendo. Nos encontramos en siete días justitos en este canal y a esta hora para decirles, como siempre, como todas las semanas, esta es la pura verdad. Que pasen bien hasta la semana que viene. Muchas gracias. Seguramente usted se quedó con ganas de ver mucho más. Dentro de siete días volveremos nuevamente con otro capítulo aún más emocionante y revelador será hasta que Jorge Bonica les diga ¡Bienvenidos a conocer la pura verdad!